¿Qué tal? Soy Emanuel y el día de hoy quería compartirles algunos preparativos que he estado haciendo para antes de la llegada de los alevines. Lo más importante para cuando ya lleguen los alevines es tener el alimento adecuado para ellos durante los primeros 10 días más o menos, que son los rotíferos. Lo único que comen los alevines cuando nacen son rotíferos por los primeros días. Entonces es muy importante que tenga uno un buen cultivo de rotíferos para que tengamos el alimento correcto para darle a los peces. Entonces lo que hice yo para conseguir los rotíferos fue simplemente los compré. Los compré en una página que se llama AP Breathe. Los ordené con mi tienda local de peces, mi acuario local. Y ellos fueron muy amables de pedirlos. No me cobraron a mí el envío, ellos como que lo pagan porque obviamente ordenan muchísimo. Entonces lo compré con ellos, ellos me lo dieron y es simplemente un cultivo inicial de rotíferos. Son aproximadamente un millón los que compré para poder iniciar lo que es el cultivo porque un millón no son suficientes para poder tener los alevines durante los días que tienen que pasar antes de llegar a la metamorfosis. Entonces lo que hice fue, una vez que llegaron los rotíferos, fue empezarlos primero a poner en un nuevo contenedor. El contenedor que yo estoy utilizando es el que les mostré anteriormente. Es un contenedor, un bote común y corriente de 5 galones, aquí en Estados Unidos así lo venden, de grado alimenticio. Entonces yo estoy seguro de que no debe de liberar ningún químico que le pueda hacer daño a los alevines, a los rotíferos, perdón. Entonces, lo que hice primero fue preparar agua y esto la verdad me ha costado un poquito de trabajo tenerlo como que bien exacto porque tiene que ser una salinidad específica que no es la que normalmente tengo en mi acuario de arrecife. La salinidad a la que se debe de tener, bueno, la gravedad específica a la que se debe de tener es 1.017. Normalmente yo mi acuario lo tengo 1.025, 1.026. Entonces pueden ver que la diferencia pues es bastante. Y el refractómetro que tengo me sirvió perfecto para poder checar esto porque sin un refractómetro la verdad estaría un poco complicado tener una certeza de que la salinidad es la correcta. Entonces sin un refractómetro no hubiera yo podido haber checado eso. Pero el problema que me he enfrentado son varias cosas. Una, la única sal que tenía yo cuando compré los rotíferos es la Red Sea Coral Pro. Entonces es una sal especial para corales. Esa sal yo creo que es demasiado buena para estarla usando para un cultivo de rotíferos. Pero no tengo ninguna otra ahorita y no quería retrasarme en otra puesta más de los peces porque ya he perdido algunas puestas por no tener todo preparado. Entonces decidí utilizar esa sal y es la que he estado utilizando para cultivar los rotíferos lo cual se me hace como que un lujo muy muy extremo para los rotíferos que ellos ni siquiera se están dando cuenta de los beneficios que tiene esa sal. Pero bueno pues es lo que he estado haciendo. El truco o más bien lo difícil que he visto es que las instrucciones de esa sal lo más bajo que viene es hasta 1.020 me parece, 1.021 en gravedad específica. Entonces yo la salinidad que necesito es 1.017. Entonces uno podría creer, ah pues simplemente le saco como una regla de tres o voy viendo cuál es la diferencia entre un grado y otro de los que marca ahí la cubeta. Pero no me ha sido tan sencillo y me ha costado un poquito de trabajo encontrar el punto exacto porque aparte he estado nada más cambiándole, o bueno he estado necesitando preparar agua en menor cantidad. Entonces uno es como que prepare un bote grande de agua y pues la pongo a la salida que sea y ya. Entonces bueno, lo que hice fue ya que preparé el agua más o menos como a prueba y error encontré cuál es la cantidad de sal que necesitaba para poderla tener a 1.017 con ayuda de mi refractómetro. Entonces ahora sí ya puse los rotíferos. Les empecé a dar de comer también de la misma marca de la empresa donde compré los rotíferos de AP Bree. El RG Complete que es una mezcla de fitoplancton enriquecido con ácidos grasos para que les sirva a los rotíferos y que tengan más nutrientes y que cuando los alevinos se los coman les pueda dar algún beneficio adicional. Jorge, un suscriptor, me ha estado ayudando también en eso de la cuestión de los rotíferos. Me ha pasado una información muy buena, la cual me ha ayudado para entender un poquito más cómo es que funciona el cultivo de rotíferos. Los rotíferos, de acuerdo a lo que él me explicó, porque él es técnico acuicultor, él se dedica a crear peces, si mal no recuerdo, a nivel comercial, me dijo que los rotíferos no tienen ningún valor nutricional, así como les he dicho anteriormente que la artemia tampoco tiene ningún valor nutricional, pero si uno la enriquece, entonces ahora sí. Entonces los rotíferos nos van a servir para que los enriquezcamos de esos ácidos grasos que necesita para que se lo coman los alevines. Entonces el producto de RG Complete trae todo eso. Una ventaja de RG Complete es que es fitoplancton muerto, no es un cultivo vivo de fitoplancton, por lo que no hay tanto riesgo de que se contamine, que se echa a perder o algo así, sino ya están las células muertas, entonces la enriquecen y aparte le meten una sustancia adicional para eliminar el amonio, porque ese es uno de los grandes problemas con los cultivos de rotíferos, que los niveles de amonio se suben y matan a los cultivos y uno se queda sin rotíferos, entonces ese producto de RG Complete ya trae todo eso, entonces es bien fácil darles de comer a los rotíferos con ese producto, a diferencia de si uno estuviera cultivando su propio fitoplancton, hay que tener mucho cuidado con el cultivo de fitoplancton, que no se contamine, etcétera, etcétera. Entonces la verdad es que el RG Complete me ha servido bastante y se me ha hecho bien fácil utilizarlo y pues no he tenido como que mayor problema con eso. Algo que he tenido que estar poniendo atención es qué cantidad de RG Complete necesito ponerle, al principio le estaba yo haciendo un poquito más como, nada más viendo lo que es el color del agua y si veía yo un poquito lo que es el fondo del bote donde las tengo, si se ve todavía clara el agua significa que no tiene el suficiente fitoplancton, el suficiente alimento para los rotíferos, entonces lo que he estado haciendo es simplemente le voy echando gotita por gotita del RG Complete hasta que vea que el agua se pone completamente turbia, agarra un color verde como limón muy intenso y de esa manera ya sé que llegué al punto correcto de la cantidad de fitoplancton que le debo de agregar, entonces así es como le he estado haciendo, pero después me metí a la página de AP Breed y ahí traen como una tablita, creo que es hasta una calculadora, donde tú le pones la cantidad de agua que tienes, cuántos rotíferos empezaste y cuántos rotíferos quieres cultivar en X tiempo y te dice qué cantidad de RG Complete le tienes que poner. Entonces la verdad es que es bastante útil y de acuerdo a lo que dicen para la cantidad que yo según necesito, eran 16 mililitros de RG Complete, yo no le he puesto eso porque me da miedo darles demasiado de comer a los rotíferos, que también es otra cosa, si uno les da de comer a los rotíferos de más, uno puede matar el cultivo y ahora uno se queda sin alimento para los alevines y por lo tanto se le van a morir. Entonces la verdad es que el cultivo de rotíferos es algo bien bien especial y no es como que algo tan sencillo de poderles explicar así como en un video corto, entonces igual ya que le agarra un poquito más la onda, le saco un video extra porque hay muchas otras cosas que le pueden dar a comer a los rotíferos, pero hay que tener cuidado con algunas, etc. Entonces esto es lo que yo he visto que es más fácil. En pocas palabras, lo que tiene uno que asegurarse es que la calidad de agua de los rotíferos esté bien y que uno esté recolectando los rotíferos. Entonces aproximadamente al principio cuando inicié el cultivo, dejé como una semana completa más o menos, unos 5 días no tanto, unos 5 días sin recolectar nada de rotíferos para que se multipliquen y lleguen a una cantidad más densa en el agua, en el contenedor donde los tenía y de esa manera como que tenga un cultivo más grande. Ahora uno podría decir, pues déjalos más tiempo para que tengas más. El problema es que si uno los deja de más, también se pueden morir. Entonces como les digo, son bien especiales los rotíferos y pues hay que tener como que el punto de vista, hay que hacer las cosas bien, no hay que ser ni muy exagerados ni no tan exagerados, hay que hacerlas como deben de ser porque si no, no se dan los rotíferos. Entonces una vez que pasó esa semana, lo que decidí hacer fue cambiarle, cambiarle todo el agua porque yo sentí que cuando llegaron los rotíferos, como que algunos se habían medio muerto, pues también como que igual al no saberle muy bien en los primeros días, siento que se me murieron algunos. Entonces se quedó como que mucha porquería hasta abajo, inclusive un poco de fitoplancton se quedó hasta abajo y no sentí que eso fuera bueno para ellos. Entonces les hice un cambio de agua completo, simplemente volví a preparar el agua a la misma gravedad, misma temperatura y pasé, colé los rotíferos por un colador especial que compré. Este colador mide 41 micras, entonces es muy pequeño para que deje pasar todo el agua, pero los rotíferos se van a quedar ahí, que se ven, ya que uno los cuela, se ve como si fuera tierrita, como un polvo o algo así, que uno dice, pues esto que es basura, ¿no? Pero no, esos son los rotíferos. Entonces lo que hice fue ya agarrar los rotíferos, los puse en el agua nueva y le volví a echar el Argy Complete para que quedara otra vez bien verde el agua y tuvieran de qué alimentarse los rotíferos. De lo que he leído, creo que no es tan bueno estar haciendo esto porque uno puede estresar a los rotíferos por el cambio de pH o si uno no le hace bien el ajuste a la temperatura o salinidad, puede que les haga daño, pero al menos yo no he visto que les haya afectado los que yo tengo ahorita. Entonces ya que hice ese cambio, lo que he estado haciendo es cada dos días he estado recolectando los rotíferos, más o menos le saco cuatro litros de agua, la paso por ese colador y los rotíferos que me quedan ahí ahorita se los he estado echando a la pecera. Esos rotíferos me ayudan a darle de comer, por ejemplo, al mandarín que come ese tipo de alimentos, entonces está perfecto para él, ahorita está de glotón comiendo de más y también los corales se alimentan de los rotíferos, entonces pues me está sirviendo bastante bien para la pecera. Pero ya que lleguen los alevines no voy a poder estar haciendo eso, tengo que darle la comida directa a los alevines, entonces pues ahorita estoy como que preparando el cultivo para que se acostumbre a que cada dos días le estoy sacando el alimento para dárselo a alguien más y se vuelvan a reproducir. Entonces ya que le saco los cuatro litros, le vuelvo a meter otros cuatro litros de agua limpia, le vuelvo a agargar su Argy Complete para que se vuelva a poner verde y listo. Entonces pues eso fue lo que he tenido que estar haciendo para asegurarme que el cultivo de rotíferos esté bien. Ahora, en cuanto a qué equipo necesito para los rotíferos, lo único que estoy utilizando es una bomba de oxígeno bilicorriente y una manguera flexible y el tubo rígido que les comenté en un video anterior. Entonces el tubo rígido me está ayudando para que cuando lo meta yo a la cubeta se quede fijo y no se esté doblando ni de repente se suba porque si no le pone uno un tubo rígido es difícil que un tubo flexible, una manguera flexible se quede adentro del agua, entonces puede que se salga. No se recomienda que se utilice una piedra de oxigenación porque puede generar que los rotíferos como que se espumen, como el skimmer tal cual los saque a las orillas, pues como que los estrese un poquito. Entonces simplemente el tubo rígido así solito con la burbuja de aire es más que suficiente. Entonces así es como los he tenido. Y otra cosa adicional que hice fue sacar un segundo cultivo para que en el caso de que este se me muera o cualquier cosa, pues tengo ahí el de respaldo. Entonces con estos dos, el otro lo tengo en una botella chiquita que es la que les mencioné también anteriormente, una botella de refresco de dos litros y en ese estoy teniendo también un segundo cultivo. Entonces tengo ahí los dos y también les doy el mismo mantenimiento. Cada dos días les estoy sacando para poder hacer que el cultivo no tenga demás rotíferos y no se me vaya a morir. Entonces, pues ahorita como que es lo que he estado haciendo y quizás suene un poco aburrido este video o estas tareas, pero la verdad es que es algo bien tedioso y si uno no es cuidadoso en esta parte que es la más importante, pues los alevines no se le van a dar. Por eso es que les comentaba, si uno quiere que en verdad tenga suficientes alevines, pues tiene que tener uno un cultivo de rotíferos bien, bien bueno para que tenga uno el alimento necesario para podérselos dar. Entonces, ¿qué es lo que sigue? Lo que sigue ahorita es simplemente esperarme a que ya llegue el día de cambiar los alevines, ya falta muy poquito y una vez que los pase, pues simplemente al día siguiente en teoría deberían de nacer. De hecho, en unas horas, en cuanto se vaya la luz, deben de nacer y eso sería todo. Entonces, ya que llegue a esa parte, les voy a compartir qué es lo que he estado haciendo y cómo me va con esa tarea. Y esperemos que nazcan y esperemos que se me den y pues eventualmente vamos a ver cómo va la alimentación y todo lo demás. Déjenme en la sección de comentarios qué es lo que piensan ustedes de esta tarea, si se les hace como algo sencillo, algo tedioso y cualquier otra cosa. Suscríbanse al canal, activen las notificaciones para que les lleguen anuncios de cuando yo subo los videos, ya sea por la aplicación móvil de su celular o por su correo electrónico, para que de esa manera no se pierdan ninguno de los videos de esta serie que estoy sacando de la producción de los peces payaso. No se les olvide seguirme en mis redes sociales, unirse al grupo Riffers del Mundo y sobre todo, todos sus pulgares arriba. Muchas gracias.